Bienvenidos a la asignatura yacimientos de minerales. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Tiene como requisito a la asignatura de mineralogía y petrología. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante la capacidad de interpretar, analizar y simular los procesos geológicos que dan lugar a la formación de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos en la corteza terrestre. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Principios de Economía Mineral, Deposición del Mineral, Alteración y Ganga, Tipos de Yacimientos, Petrología de Mineralización. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los procesos de formación de los distintos yacimientos mineros y sus diversas representaciones en la naturaleza, realizando un modelamiento de yacimiento y resolviendo problemas dentro de un contexto multidisciplinario. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Yacimientos de Minerales y a nuestra Universidad Continental.